Muchas gracias a muchos de ustedes, nuevamente a encontrarme gente que le gusta y apoya ese movimiento de los sonidos en México. Me refiero nada menos, se va a base al famoso tío Spermi. Hoy nos está acompañando mi gran bebé el tío Spermi. Y mira, aquí está el tío mayor, sonido Spermi, porque en ese video, ¿eh? Gracias mi tío Spermi, muchas gracias por estarse acompañando en esta noche de antepano. Hoy que viene con el famoso Loquito Robele, que subo ya a los Estados Unidos, a Houston. Mi gran amigo Loquito Robele ya nos ha pidiendo por allá. Así de que saludos para él, que hoy nos estoy acompañando, muchas gracias. En esta ocasión quiero también saludar, por supuesto, a otros grandes amigos que vienen de algo retirado. Dicen, no vimos nada, no tuvimos nada, pero dimos con el WhatsApp, qué pésimo nos damos. Dicen, no más vimos esta publicidad en el Facebook, pero bueno, ya llegaron, ya vienen de algo retirado, en la provincia panamericana, imagínense de dónde vienen ellos. Hoy nos están acompañando, porque dice Jorge, es que hay siempre dudas, fueras, andas en los pueblitos, ¿es cierto? Mañana estamos en la cantilla de Cicilapan, mañana vamos a estar en unos 15 años, mañana primero Dios, el domingo nos vamos a Quiroteque. Así de que, bienvenido, lo vamos a ir mencionando, porque por cierto, estaremos trabajando para celebrar los días de San Juanito Sadeo, por esta zona, estaremos en Chimacuacán, en Ciudadesa, y en Izapalapa. Ahora vamos a decir bien dónde vamos a estar trabajando. El 26 nos vamos allá a San Tehuacán, Puebla. ¿Para qué no me hicieron si estamos ni por allá? Pero bueno, vamos allá, estemos los 10 años, ahora la cumbia del paño. Una de las cumbias que a mí me sirvieron, señores, que abrieron las puertas en el ambiente de los Unidos de México, versión de publicidad, no cabe duda, una de las cumbiotas, en aquella época se tomaba la pura salsa romántica, esa salsa erótica, algo que yo me atreví en aquellos tiempos, en aquellos años, a poner una cumbia, en la época de los Sanzas. Acá en su pareja, jóvenes, qué bonito, se escucha este audio. Oye. ¿Y de quién? ¿Ah? El próximo 27, aniversario, el sonido de Sallaguiré, mira, hasta que nos vemos por acá, Sallaguiré, el lombás, la tapiza, con la invención latina, el sonido de Sanzas, la tazera, el próximo día, el viernes de noviembre, el lombás de altaviso, mira, aniversario famoso de allí, no, este es el viernes, el viernes de Sanzas, el panza, si me, cuando teníamos, cuando teníamos, al lunes de盛era, y yo ¡Solido! El Catedral de los Caballeros de Rebeli Ya le dio que salió el maestro parejoso esta noche Él regresa a Víctor y si no, le pregunté al sonido como el N Estás enamorada, muy enamorada, muy bien contigo Estás enamorada, muy enamorada, muy bien contigo Estás enamorada, muy bien contigo Estás enamorada, muy enamorada, muy enamorada, muy bien contigo Estás enamorada, muy bien contigo Estás enamorada, muy bien contigo Estás enamorada, muy bien contigo